El domingo al fin llegó, es el día del tambor De amigos y de fiesta, sí, donde no importa el color Voy llegando a ese lugar, y es cuando la veo pasar Con su paso caldo, pero sí, qué linda que va Me arranca la batea y sube la marea Cuando esa morena mueve las caderas Amigos y la viera, tremendo vacilón Porque esa muchacha tiene el mismo corazón El ambiente se formó, y hasta que se ponga el sol La magia y el sentimiento están, en su máxima expresión Belleza y sensualidad, y esa frescura natural Que va pintando un canto imbécil, con su cuerpo escultural Y arranca la batea y sube la marea Cuando esa morena mueve las caderas Amigos y la viera, tremendo vacilón Porque esa muchacha tiene el mismo corazón Un pilonco pa' bailar así, en una sola En una sola bandosa En la Grammy, ya ponga su swing En la Grammy, ya ponga su swing Así la gente, en una sola bandosa Estricto al redito, de todo poderoso Que me dio la luz, para mirarte a los ojos Y enamorarme de ti, solo de ti Sabes que tiene lo que, a mi tanto me enloquece Y si me pide vacilón, me doy vacilón Y si me pide mi locón, me doy mi locón Y si me pide vacilón, me doy vacilón Y si me pide mi loco, me doy mi loco Tres días sin hasta cuarenta Bailando a un solo pie, solo es voluntad Y si me pide vacilo, me doy vacilo Y si me pide mi loco, me doy mi loco Mi loco Hasta por la calidad de flores En una noche de combo